Por el amor es que siento Pero por ti es difícil que te olvide, vida mía Y es que mi vida se alimenta de ti Tú me haces falta como el agua a mi cuerpo Y es que yo te quiero tanto Alivia mis quebrantos No puedo vivir sin ti Porque tú eres un encanto Que siempre adoraré Aunque tenga que morir Mientras vivas en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Mientras vivas en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Por el amor es que siento por ti Es difícil que te olvide, vida mía Es que mi vida se alimenta de ti Tú me haces falta como el agua a mi cuerpo Y es que me haces falta como el agua a mi cuerpo Y es que yo te quiero tanto Alivia mis quebrantos No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Porque como nuestro amor no hay ninguno Porque como nuestro amor no hay ninguno Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Mientras vivas en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Para ti Para ti Con mucho cariño Para María, Erci, Luisa, Luis y Jesús Como los quiero Mientras vivas en este mundo Mientras vivas en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Te aseguro que será para ti Mientras vivas en este mundo Mientras vivas en este mundo Yo te juro que te haré muy feliz Porque como nuestro amor no hay ninguno Mientras vivas en este mundo Mientras vivas en este mundo Mientras vivas en este mundo Gracias por ver el video.